Continuemos con el bloque 5 sobre mi tema, el anticristo. Dijimos en el bloque pasado que podemos concluir que al rechazar todas las naciones, hoy todas menos una, que es Hungría, el reinado espiritual de Cristo a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana ¿Sí? La apostasía general está teniendo más vigencia que nunca. ¿Cuánto va a resistir Hungría? No lo sé, no soy profeta, pero espero que resista hasta la consumación de los siglos. Vamos a platicar hoy sobre una característica muy importante del anticristo Y esto es lo que todos los padres de la Iglesia, San Juan Evangelista, los grandes estudiosos del asunto, como mi guía fundamental, ese dúo maravilloso formado por mi padre, don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución, y don Leonardo Castellani, el mejor teólogo, filósofo, psicólogo, literato, escritor, novelista, pensador argentino, que esa amada nación haya dado. Bueno, sostienen esta tesis. El anticristo será capaz de realizar milagros aparentes. ¿Sí? Los milagros del anticristo serán realizados para seducir a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Esto lo podemos leer en la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses, versículos del 10 al 12. Entre otros portentos, el muy bribón, dice mi padre, simulará morir para luego resucitar, lo cual conmoverá al mundo entero. Su imagen, reproducida en todas partes a la vez, obviamente a través de los medios masivos de desinformación, rara vez de comunicación, hablará a la vez. Lo dice San Juan en Apocalipsis 13, 15. Lo oirá cada quien en su propia lengua, hablando él una sola, en una especie de pentecostés diabólico. No creo que el poder del demonio llegue a tanto de poder violentar nuestra voluntad. Si así fuese, Dios no sería Dios y sería una tremenda contradicción con su propia creación del hombre y su propia misericordia. El Apocalipsis, de manera clara, dos milenios antes de que este invento maravilloso y a la vez diabólico, depende de para qué se use, llegar a la humanidad, lo anuncia ya San Juan en su Apocalipsis. Pero también este instrumento puede ser el instrumento que utilice un régimen íntegramente católico para llevar una enseñanza ortodoxa y una formación intelectual a todo el planeta o a las personas que logremos atinar con la estación católica apostólica romana que verdaderamente repita de manera práctica las palabras de Cristo del Evangelio de hoy, 10 de mayo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No solo el anticristo, bueno, perdón, dice papá, bajo los regímenes revolucionarios, la televisión no es ni puede ser sino íntegramente un instrumento del mal. Lo compruebo, absolutamente convencido y uno de los mayores instrumentos de seducción que seguramente será empleada por el anticristo. Hago una pequeña aclaración, cuando mi padre escribió estas líneas allá por 1980, hace 40 años, no existía el internet como ahora lo conocemos. No existía la velocidad nanomecatrónica, no existía la velocidad de nanosegundos mediante los cuales estas palabras mías pueden ser vistas en tiempo real en los antípodas de la Tierra. 12,000 kilómetros abajo de donde yo estoy sentado. Hay también otras personas sentadas que están escuchando lo que estoy diciendo. Gracias a la omnipresencia del internet actual. Bueno, esto mi padre no lo conoció. Nosotros ahora podemos añadir entonces a la televisión, el internet, en todas sus modalidades. No solo el anticristo, sino sus principales secuaces. Aquí en México tenemos uno. No sé si vaya a sobrevivir, Pejelo Postli, a la llegada física del anticristo. No sé si el anticristo ya anda por ahí. Algunos afirman con bastante temeridad que sí, que se llama Maitreya y que está en Londres, aclarando que Maitreya es uno de los personajes de mi novela que puede ser real o puede ser ficticio. En mi novela, Desde el nido de la serpiente, Maitreya es el precursor del anticristo. En México tenemos un precursor magnífico, que es nada menos que el gran Tlatoani o Wey Tlatoani, Pejelo Postli, Manuel Andrés López Obrador. ¿Y por qué digo yo que es un anticristo, no el anticristo? Es un anticristo porque equipara a Cristo con una estrella de su deporte favorito, el béisbol. Porque equipara a un detente con el Sagrado Corazón de Jesús, que los católicos usamos algunas veces en ocasiones especiales, orando al Corazón de Jesús, diciendo, detente enemigo, que el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Pues bien, este detente, que es una estampita o una especie de escapulario con el Sagrado Corazón de Jesús, fue equiparado por este anticristo con un billete de dos dólares. Dicho sea de paso, ahí les va una maravillosa noticia, que salió hoy, 10 de mayo. Trump acaba de ordenar la supresión de todos los símbolos del anticristo en los billetes de la Unión Americana. Una magnífica noticia. Todos los símbolos Illuminati han sido borrados ya por decreto presidencial de la dolariza, por así decirlo, de modo coloquial. Bien, regresando entonces al Pegelopostli, también equipara, por eso lo llamo anticristo, al detente con el billete de dos dólares, con un trébol de cuatro hojas, o con una pata de conejo de la buena suerte. Más anticristiano no puede ser. Además de que, recuerden, católicos, entre comillas, que votaron en número de 33 millones, de los cuales cuando menos del 80% se autonombran católicos, votaron por él. Y el día que votaron por él, quedaron excomulgados ipso facto por apoyar a un presidente abortista. Palabras de Benedicto XVI. Yo lo llamo don Joseph Ratzinger. Muy bien. El actual papa emérito. Así que, en virtud del poder de Satanás, aparentemente, estos anticristos, perdón, el anticristo, y probablemente sus achichicles y precursores, resucitarán muertos y harán otras muchas cosas verdaderamente extraordinarias, en virtud del poder de Satanás sobre las fuerzas de la naturaleza, por él y sus síntomas y sus íntimos muy conocidas y, desde luego, ocultas para el resto de nosotros, de la totalidad de la gente. No me extrañaría que muchos de los inventos más avanzados, como las famosas antenas 5G, que han desatado en todo el planeta una oleada de paranoia y a cualquier árbol medio garigoleado, mira, mira, ahí hay una antena 5G y está causando coronavirus y está causando la muerte y nos está afectando el corazón. Bueno, el mundo está atascado de catastrofistas, de mente calenturienta y con mucha imaginación. Ese asunto tendrá que ser sometido al escrutinio de mentes, de personas con absoluta probidad intelectual, probidad ético-moral y un gran sentido de amor por la humanidad y eso todavía no ocurre. Así que me esperaré para dar mi opinión sobre las antenas 5G, que algunos consideran el arma favorita de Lucifer ya en la primavera del 2020, hasta que no sepamos la verdad objetiva. Dentro de este mismo bloque vamos a platicar de un tema íntimamente ligado al de los milagros. Digamos que emulando al narco, al narco azteca, que no mexicano, no merecen los narcos nacidos o que operan en ese territorio el nombre de mexicanos, sino de aztecas, pues porque son matanceros, porque son sacrificadores, como lo fueron los aztecas hace todavía 500 años antes de la llegada de nuestro libertador Hernán Cortés a estas tierras. Y me refiero justamente a esta comparación que voy a hacer. Los narcos usan el plomo, plomo o plata. Bien, pues el anticristo también ofrecerá plata, oro, es decir, milagros, curaciones, maravillas tecnológicas y científicas, combate y superación de enfermedades que nunca antes se habían podido evitar o curar. Pero también ofrecerá, y aquí viene el parangón perfecto, analogía absoluta con el narco, ofrecerá persecución. Sí, veamos qué dice don Salvador Abascal. Perseguirá el culto verdadero de Dios, así como el de los falsos dioses, porque no va a soportar ningún otro dios más que él. El culto a la Santísima Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo, y a la vez suprimirá a cuantos ídolos haya a la sazón en el planeta tierra, porque no tolerará rivales de ningún tamaño. Tendrá su propio partido político perfectamente organizado. Morena es tan luciferino, tan maquiavélico, tan abortista, tan partidario de la perversidad. Bueno, un pequeño ejemplo, el pasado día 30, hace 10 días, el partido Morena, el partido del Pejelo Postli, celebró el Día del Niño instando, seduciendo, colocando a cientos de miles desde niños a través de los medios masivos de manipulación ante lo que ellos llaman la maravilla de la inclusividad sexual, para que ellos puedan escoger desde los 4, 5 o 6 años de edad si son hombres o si son mujeres, haciendo perfecto caso omiso de lo que la naturaleza nos dio, el ser varón o el ser mujer desde el momento de nuestra concepción. Bueno, pues, volviendo al punto, consta que desde los primeros siglos, lo dice San Juan Crisóstomo, perdón, me equivoqué, lo dice San Jerónimo en el año 400, los cristianos que se postraban ante la cruz de Cristo justificado eran llevados a los leones y eso desde los primeros años del cristianismo. ¿Cuál será la señal del anticristo? Así como la nuestra es la cruz, la traerán sus seguidores en la frente y en la mano y sólo ellos podrán comprar, vender y gozar de la vida. Serán la hoz y el martillo, será un chip nanomecatrónico, será una especie de tinta con cristales de alta definición, capaces de captar y transmitir señales electromagnéticas de alta frecuencia y de ser captadas por sensores biométricos especializados. Lo más probable es que así sea. Pero, calma, eso está por ver, está por avanzar, porque esto no va a ser fácil de implantar. Muchas naciones y en estos momentos dos de las naciones más poderosas de la tierra, China, perdón, opuestos a China, quise decir, Rusia y Estados Unidos, opuestos en ideología, aunque puedan ser socios comerciales por razones de orden pragmático transitorias, como lo estamos viendo en estos días, con los grandes pactos comerciales que se firman entre esas tres naciones. Pero, ideológicamente, Mr. Trump se ha declarado absolutamente contrario a la implantación del chip en cualquiera de sus manifestaciones. Y Vladimir Putin ha proclamado la incrustación de Dios en la constitución rusa y se manifiesta como absolutamente opuesto a la propagación de la propaganda gay. En ese país, yo quisiera irme para allá, está prohibido hacer propaganda LGTBI como aquí los luciferinos anticristos del Morena y sus hordas lo proclaman y lo quieren imponer a todos los mexicanos. Como el anticristo habitará realmente en toda la plenitud en la tierra, con toda la plenitud de la maldad diabólica, así como en Cristo habita realmente la plenitud de la divinidad, su odio a Cristo será perfectamente diabólico, perseguirá todo lo que no sea su propio culto, pero perseguirá especialmente a la iglesia católica apostólica romana. A consecuencia, en consecuencia, hará que cesen los sacrificios, es decir, el santo sacrificio del altar o sacrificio perpetuo del que habla el profeta Daniel. Voy a leer las palabras de Daniel versículos 11 del capítulo 12. Contando desde el momento en que se ha abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación o abominación desoladora, pasarán 1290 días, o sea, tres años y medio. Pero no estamos seguros, nadie en la tierra está seguro de que estos 1290 días sean días astronómicos de 24 horas. ¿Qué quiso decir el profeta Daniel? La verdad, ninguna persona cuerda se atreve a afirmarlo como se atreve cualquier científico a afirmar que el agua es H2O. Será abolido y muchos hablan en este momento de la famosa reclusión por la pandemia, muchos hablan en este momento que el sacrificio de la santa misa ya fue abolido de manera absoluta en todos los lugares, iglesias y casas y que se instalará universalmente la abominación de la desolación espiritual. Abominación que, repito, no ha dejado de tener ciertos amagos en el curso de estos últimos 2000 años y que está luchando por instalarse hoy más que nunca en todas las iglesias. Por esa razón, yo me uno al clamor de millones de personas que reclamamos el regreso de la celebración de la santa misa. Por cierto, debo decir que Polonia, el único país en donde las iglesias no se cerraron, es un país que con muchísimas ventajas está superando la pandemia china, la peste china, a pesar de que la misa no se suspendió como sí ha sido suspendida en el resto del planeta. Pero volviendo al anticristo, se está instalando el reinado de la carne, reinado que es una profanación del sacrificio, reinado que el anticristo perfeccionará hasta abolir el sacrificio de la misa y sustituirlo por su propio culto. Nada desea más ardientemente el demonio que la supresión del sacrificio eucarístico. Veamos qué nos dice la Sagrada Escritura. Que el anticristo no reinará sino un tiempo más dos tiempos más medio tiempo. Apocalipsis 12, 14, Daniel 7, 25 y 12. O más claramente, tres años y medio. Así como Cristo predicó durante tres años y medio. Pero, repito, solo Dios lo sabe. Lo cierto es que el imperio del anticristo será breve. Muy breve. Si lo comparamos con la duración, por ejemplo, en México, del narco gobierno del PRI, Anne Rodey, ahora Morena, Primor, que se instaló en nuestra patria herida desde 1928 con la fundación del PRI al mando de Plutarco Elías Calles y bajo la supervisión de Dwight Morrow, embajador de las logias norteamericanas y principalmente del presidente yanqui de aquella época. Bien, las persecuciones de los primeros tiempos por Dioclesiano, Trajano y todos los grandes emperadores romanos, Nerón, Calígula, etcétera, serán superadas en crueldad, profundidad y extensión por el anticristo. Abarcarán el mundo entero y a todos y cada uno de quienes lo quieran someter o vencer material y espiritualmente. Pero Elías, el profeta Elías, aquel que en un carro de fuego fue arrebatado al cielo, vendrá a predicarles a los judíos y a las naciones. Ciertamente habrá de venir Elías a instaurarlo todo, anunció Cristo, Cristo mismo, el Mateo 17, versículos 11 y 12. Y se ha creído que Enoch, el que anduvo con Dios, que desapareció porque Dios se lo llevó, que es un ejemplo de penitencia para las generaciones, como lo vemos en Génesis capítulo 5, versículo 24. Y en Eclesiastes también, 44, 16, vendrá también Enoch, pues, a predicarnos, a predicarles a los gentiles, para orejas cristianos y católicos. Y tanto Enoch como Elías, durante el reinado mismo del anticristo, entrarán en abierta lucha contra él. Y en el Apocalipsis leemos esto que puede, que se refiere a Elías y a Enoch, o tal vez a Elías y a Moisés. Haré que mis dos testigos profeticen durante mil doscientos sesenta días cubiertos de saco. Apocalipsis 11, versículo 3. ¿Podrán estos dos testigos, según una nota de la Biblia de Jerusalén, los de la transfiguración, seguramente ser Elías y Moisés? Bueno, yo me voy más por la creencia tradicional de San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y la mayor parte de los papas y doctores de la iglesia, de qué se tratan, de, se trata de Elías y de Enoch. Pero quizás no vendrán en persona ellos dos a predicar a los judíos y a los gentiles, pero nada de esto es imposible para el poder de Dios. Pero aún así, según Cristo, en su tiempo había vuelto Mesías en la persona de Juan del Bautista, así también puede ser que los más grandes predicadores, dos o más, en los días del Anticristo, pudiera ser que no sean corporalmente Elías y Enoch, sino tan sólo providenciales misioneros poseídos del mismo espíritu de los más grandes predicadores del Antiguo Testamento. Ojalá cualquiera de las dos versiones es absolutamente real. Obviamente, yo preferiría que ellos corporalmente regresasen. Pero San Agustín dice textualmente, no dudemos de que Enoch y Elías viven con sus cuerpos, con los que nacieron. Pero ni esto es absolutamente seguro. Al menos el magisterio de la iglesia no lo ha pronunciado así. Será entonces, gracias a la misión de Elías, la conversión del masa de la nación judía profetizada por San Pablo en su carta a los romanos, 11 del 25 al 27, tras de haber recibido al Mesías como el Anticristo, o al Anticristo como el Mesías, perdón, porque está profetizada la conversión del pueblo judío, de los jefes judíos. Yo así lo creo, porque esta conversión será al completarse por la predicación de Enoch, el número de los gentiles que se han de salvar, como lo dice Pablo en la susodicha epístola a los romanos, y porque ya no habrá tiempo para nada después de la inmediata derrota del Anticristo, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Lo dice en Tesalonicenses 2, 11. Entonces será el juicio final, aunque Belarmino y otros padres de la iglesia piensan que entre estos dos últimos acontecimientos transcurrirán todavía algunos días, podrían ser 45 o más, apoyándose en Daniel capítulo 12. Pero la interpretación del oscuro cómputo del profeta Daniel no es segura. Como durante el satánico reinado del Anticristo, se convertirá la nación judía, quizá no sus jefes, quizá sí, oremos para que también sus jefes se conviertan, se puede colegir que ella, la nación judía, dará innumerables mártires a la iglesia de Cristo. Pagarán entonces los judíos su atrasadísima y enorme deuda de sangre, quizá la deuda mayor que la que no han dejado de pagar el resto de las naciones. Lo que sabemos de cierto es que los mártires de esos días no serán pocos ni menos ilustres que los de la primitiva iglesia. Así que, queridos amigos católicos, gentiles, ateos, comunistas, abortistas, todos quienes me estén escuchando, os exhorto a aceptar que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.